Perdona, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna? Unas ojeras que no veo, por meterte tanta mierda Tú ya sabes a qué puedo, y lo que haces con tu vida Luego no vengas creando, ni no vengas a morir Dime buen amigo, ¿con quién te has casado? Creo que es la muerte, con un traje de blanco Que ha robado el alma, ya no podrás escapar Y te ha dejado su marca, en el brazo si un día Eso con tus colegas no te aguanta, tu amigo besa whisky Eres como una sopia, buscándolo en tu esquina Has conseguido que buscaba, gracias a tu fiel cabello Solo un chute de esa mierda, y serás un compás Poco a poco has buscado, los cartuchos que quedaban Ahora el filo de tu roja, se te pita sobre tu cuello Dime buen amigo, ¿con quién te has casado? Creo que es la muerte, con un traje de blanco Que ha robado el alma, ya no podrás escapar Ya dentro de su marca, en el brazo si un día ¡Muérate! 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 El whisky y el caballo van a acabar con tu vida Pero a ti no te importa, porque así te has decidido Tal vez te das cuenta, en donde te has venido Tu último chute, es tu ficha a lleno ¡Gracias por ver el video!